y yo la gente que tal bienvenidos a mi canal que es igual y primer gente bonita al día de hoy seguimos con el capítulo 3 en el cual hemos regresado de una buena casa de pequeños paul y vamos a arreglar esto un poquito ahorita en la misión por hacer es hacer un corral de ganado y hacer el este para poder minar y poder talar vale entonces ese es el objetivo vamos igual a conseguir pals para poder hacer dicha tarea entonces aquí hemos conseguido un poquito de ovejitas lambals y que nos van a generar un como se dice lana para poder hacer tela vale vamos a poner la caja de cebo si muy esencial estos chicos para que los pals no se queden sin comer y pues a los mandan de no tener comidita y vamos a ponerle sus camitas para que puedan descansar también entonces ahorita son 3 y 3 parts los cuales necesitamos tres camitas entonces vamos a pasar todo este show para acá y vamos a poner a trabajar uno más para poder subir de nivel este esta caja pal ahí está ok paso todo esto ahora porque me pongo los gatitos porque aguantan mucho si tú te pones un cativa te va a dar 50 de carga extra entonces me he puesto varias varias gatitas y vamos a hacer la zona de tala y la cantera vale entonces hoy está para ver que empecemos a producir materiales de alta calidad y pues nada vamos a poner a igual nuestro corralito aquí me ha gustado me ha sentado bien ponerlo está como que al final de la barranca y se ve así todo el paisaje bonito solo no es potencioso y vamos a ver cómo nos queda ir a bueno que lo hemos puesto nivel porque si no se pone de lado y se ve así medio rarito y no nos gusta no nos gusta entonces así se ve bonito este lado así vamos a ponerlo ahí queda que veo que queda perfecto vamos por un poquito de madera porque creo que ya no tengo manera para poderlo hacer y donde está aquí está la maderita y lo bueno este lugar es que tiene muchísima madera me gusta mucho por eso escogía al principio esto creo que con ese ya nos alcanza creo que si mira cómo trabajan las cartas los gatitos trabajan a esta verdad 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 vamos a ver a mover como de entrar un poquito ahí está wally ahí queda hay guapísimo para que empiecen a producir a mira que queda bien de las esquinitas ni siquiera queda tan en la barranca ni nada de eso para que no se me vayan a caer y se vayan a desmayar los falsos se rompan los hocicos y pues nada vale vamos que termine que terminen mientras bueno que les voy a ayudar porque si no tardan muchísimo vida así que saca la otra para que nos eche la mano ahora deja de vernos y ponte a chambear dejar a la madre no se pone a chambear ándale ahí taira ahora sí se puso a chambear estaba de hueoncilla hueoncillo no sé si era mujer o hombre bueno pero mira todos trabajando en equipo para que podamos crearla mucho más rápido y puedan empezar a hacer a producir métete mira métete métete pequeña eso en medio vale que ponemos aquí un hace parte ya que nos está estorbando el pajarito así igual entra el pollito para que nos empiece a hacer nos empieza a producir huevitos el huevo muy muy esencial para el pastel muchachones para hacer la crianza de pals y bueno vamos a conseguir a un como se llaman así me olvidó su nombre pero creo que es un cerdito un jabalí vale justamente hay dos vamos por ellos ellos están un poquito más fuertes creo no sé si son del nivel bajo nivel alto pero estos son agresivos luego luego te ven y te quieren atacar te quieren taclear a mira que son nivel 3 y nivel 5 pongo tendido un gatito a ver si puedo conseguir a los dos un poquito vale mira lo joda madre quita de guau y te van a dar un chingazo a ver a decidirte por cuál estás y por cuál y a ver si no matan si me lo le dio ahí está antes de que lo mate métele uno más y ahí está ahí está y su madre se murió ese gatito pasado de lanza y se va para el otro lado ok ok vamos a ver si este no lo mata y párate tantito yo creo que lo voy a guardar mejor sí 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 porque no lo va a matar los manos que cada uno hoy que tanto me da bien tanto me taclea hijo de tu madre se llama rusuar ahí está casi lo mato y tenemos el 66 por ciento de probabilidad de captura yo creo que si lo capturamos ya tenemos otro vamos a ver si podemos conseguir otro más aquí el cual es súper rapidísimo y nos acaba de aparecer otro aquí arribita vale que me voy a subir de este lado para que no puedan ellos escalar a moda darle y ponía luego luego se enojan a vale que son dos o pasados de lanza son dos o bien que llega el otro a este me lo estoy tumbando a este mira que que ojo te tiene hombre allí es es la mitad con el que ya lo hemos capturado vamos a ver a veces ahí está que lo hemos capturado y sí más o mira que ya le quitó bastante vida a veces lo capturamos creo que si lo capturamos buenísima vale que ya tenemos a nuestros pequeños jabalís que ellos se encargan de de talar no de dar mineral a lo que son la esta esta pequeña esta pequeña la minería y creo que ni siquiera la pelan la voy a tener que pasar del otro lado porque esto la unida pelan amonos amonos porque no la pelan vamos a pasarla de este lado mira que se van a ir se van a ir con vale que puse los tres vas a ponerla de este lado aquí mérito me la mera 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 centra la vengo ali y ahí está que la empezamos a construir y vamos a ver qué tal si empiezan todos a que nos ayude porque son bastantitos ya bueno 23 segundos pensé que era más tiempo acuérdense chicos que cuando suban de nivel selección en la velocidad de trabajo lo que es vida de velocidad de trabajo y resistencia vale para que puedan estar bueno puedan hacer avanzar más rápido por decirlo así que es a mi experiencia verdad también ustedes tendrán su experiencia y sabrán ándale mira hasta los gatitos se pusieron ahí y pues nada gente bonita vamos ya vamos avanzando un poquito más ya tenemos pals no teníamos pals en dos episodios bueno dos episodios atrás y bueno gente bonita muchísimas gracias por ver el vídeo ya tenemos un poquito más gente bonita gracias a ponerme con un like y este si les gusta la serie seguiremos haciendo más capítulos y pues nada cuídense mucho nos vemos así que adiós guapos y 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